¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de VanitySource. En esta ocasión, continuando con la lista de reproducción de la programación de la tarjeta Raspberry Pi Pico, vamos a programar o vamos a utilizar un acelerómetro giroscopio. Vamos a utilizar el acelerómetro que trae la plataforma de Wokui para configurarlo, conectarlo y programarlo y obtener los valores que nos arroja ese acelerómetro. Entonces, sin más, vámonos al Wokui, nos vamos al Wokui. Recuerden que nosotros utilizamos la plataforma Wokui para la programación, simulación de nuestros diseños, de nuestros diagramas, de nuestros programas. Vamos a crear un nuevo proyecto y para efectos de esta práctica seleccionamos la Raspberry Pi Pico. Entonces, voy a borrar esta parte, ahorita la vamos a poner porque en esta práctica sí vamos a utilizar la comunicación serial, pero antes de eso necesitamos hacer algunas otras configuraciones. Muy bien, les platico un poquito el sensor, el acelerómetro, el módulo del acelerómetro está basado en un integrado que es el MPU6050. Este integrado pues tiene la posibilidad de arrojarnos diferentes mediciones como tal. El acelerómetro tiene la posibilidad de mandarnos la aceleración en los tres ejes X, Y, Z y el giroscopio lo mismo. Obviamente el acelerómetro nos arroja el valor de la aceleración de un prototipo, si es que tenemos pensado montar este módulo arriba de un robot móvil o la aceleración del angular como tal. Entonces nos da esos parámetros y ya con esos parámetros nosotros podemos obtener velocidades, podemos obtener posiciones, podemos obtener muchas cosas, pero lo primero en lo que nos refiere a esta práctica es cómo obtenemos esa lectura de ese sensor. Para lo cual vamos a, primero vamos a utilizar el giroscopio como tal, le damos aquí el icono de más y le voy a escribir acelerómetro, ahí está. Este es el acelerómetro más giroscopio que nos proporciona la plataforma de Wauwi para nuestro uso. Voy a rotarlo simplemente con la letra R, de tal manera que se posicionen los pines del lado de, este, volteando hacia nuestro, nuestra tarjeta Raspberry Pi Pico. Muy bien, ustedes pueden apreciar que hay muchos pines de los cuales están conectados o podemos utilizar del módulo. De todos estos pines nos interesa lo que es el BCC, que es la alimentación positiva, nos interesa el GND, que es donde vamos a conectar a tierra, y nos interesan SCL y SCDA. Estos cuatro pines son los que vamos a utilizar y conectar. SCL y SCDA ya habíamos utilizado en algún momento a través de la pantalla LCD con comunicación I2C, pues es lo mismo, este módulo se comunica a través de I2C. Esa es la comunicación que vamos a utilizar. Muy bien, entonces, comencemos. BCC, este, regularmente, dependiendo de las características del módulo, tenemos que conectarlos a 3.3 volts. Si se fijan aquí, cuando le damos clic, nos dicen qué pin lo tenemos que conectar. Por lo tanto, aquí queda, directamente en el de 3.3 volts. Y GND, obviamente lo tendríamos que conectar al pin de GND. Aquí nos aparece uno, GND, en este caso el .7, lo conectamos aquí. Muy bien, los dos pines que siguen es SCL y SCDA, que es prácticamente, es precisamente la comunicación I2C, que vamos a utilizar. SCL, en mi caso, tengo varios pines en las cuales lo puedo conectar. Por simplicidad, lo voy a conectar directamente en la IO GPIO 27. Y SCDA lo voy a conectar en la GP26. Recuerden que nuestra tarjeta Arduino tiene múltiples pines para I2C. Entonces, ustedes pueden elegir entre esa gama de pines, cuáles les llama más la atención para utilizar. Entonces, voy a cambiar el color simplemente para que tenga un tono diferente y no se confunda. Perfecto, ahí está, ahí está. De hecho, le voy a poner el color azul para que se vea que es de la I2C. Ok, ahí está. Así quedaría, de esta manera, quedaría conectado nuestro módulo. Es todo lo que necesitamos para ponerlo a funcionar. Ahora, pasemos a la parte del código. En la parte del código, vamos a auxiliarnos del uso de una librería como tal. Y la librería es la Adafruit MPU6050. Entonces, esa es la librería que vamos a utilizar. Para incluir una librería en nuestra programación, utilizamos el numeral, hashtag, include, la palabra reservada, include, seguido por el menor que y mayor que, para incluir una librería como tal. En este caso, voy a incluir la que sería Adafruit. Este, Adafruit. Include Adafruit, guión bajo, voy a utilizar la A, MPU6050, 6050.h. Esa es la librería que necesito para usar este módulo. Ok, como vamos a utilizar una librería que no viene propiamente del sistema de nuestra tarjeta como tal, vamos a tener que agregarla en el Librarie Manager. En la pestaña de arriba le doy clic a Librarie Manager, selecciono con el botón más y busco precisamente la librería correspondiente, que en este caso es la Adafruit MPU. Entonces le pongo Adafruit, este, por aquí me sale una gama de posibilidades, voy a buscar la MPU, MPU6050. Por aquí debe de estar MPU6050, vamos buscándola, en cuanto la encontremos, simplemente le damos clic y se va a agregar de forma exitosa. MPU6050, ustedes pueden ver que ya la encontramos, le damos clic y ya está, listo, ya está agregada. Con eso ya tenemos la posibilidad de utilizar esa librería. Y como parte de esta librería también vamos a utilizar, este, otras dos librerías que nos permiten el funcionamiento adecuado de nuestro módulo, o el acelerómetro, en este caso el módulo acelerómetro y giroscopio. Entonces, las otras dos librerías que vamos a incluir a través de la palabra reservada include, va a ser la librería de, este, Adafruit también, pero en este caso vamos a incluir una que dice Adafruit-sensor.h, Adafruit-sensor.h, la veo aquí tal cual, le doy Enter y ya se me autocompleto. Y el otro pues es el de Wire, que nos sirve para la comunicación serial a través de I2C como tal. Entonces vamos a incluir la librería, este, Wire, Wire de cable include, y nuevamente, lo escribí mal, muy bien, lo mejoramos, no había ningún problema, include. Y vamos a utilizar la Wire, en este caso sería la Wire.h, esta se escribe con mayúsculas si no me equivoco, Wire.h. Así quedaría, perfecto, muy bien, ya tengo mis librerías incluidas. Ok, en este punto, este, voy a ejecutar el código simplemente para definir si no tengo algún error. Y esperamos un poquito lo que se compila. Es bueno estar compilando poco a poco cada vez que vamos armando nuestro código para definir que no tenemos detalles o errores de compilación como tal. Ok, este, ahí está ejecutándose, no nos marcó ningún error, está perfecto. Por lo tanto, continuamos con nuestra programación. Ahora, lo que tenemos que hacer, como siempre lo hemos hecho cuando utilizamos librerías, tenemos que crear un objeto de la clase, en este caso de la clase MPU6050. Para lo cual voy a copiar tal cual, para no equivocarme, al momento de escribir voy a copiar el nombre de la librería. Entonces, al copiarla simplemente la pego, voy a crear un objeto de la clase Adafruit-MPU6050, MPU6050, le voy a poner MPU como tal. Ese es mi objeto, ya estoy creando mi objeto, le estoy indicando que voy a utilizar un objeto de esa clase que se va a referir a lo que sería el módulo del acelerómetro como tal. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es definir qué tipo de conexión estoy haciendo. Como si bien les había comentado, el módulo se puede comunicar a través de I2C y también se puede comunicar a través de los otros pines como tal. Pero en este caso lo vamos a comunicar a través de I2C, para lo cual voy a configurarle, voy a definirle que estoy utilizando dos cables, dos cables, dos cables de comunicación a través de un I2C. Entonces, para definirle que estamos utilizando dos cables de comunicación, vamos a crear el objeto, el objeto de la clase dos cables, vamos a crear el objeto de la clase dos cables. Entonces, le voy a poner como tal, custom I2C, custom I2C del módulo cero, por ejemplo, C0. Así quedaría mi objeto creado de la clase dos cables, que sería de la clase cables como tal, para definir qué. Voy a comunicarlo a través de la I2C y aquí es donde voy a poder definir los cables o los GPIOs donde yo conecté mi módulo. Entonces, si ustedes conectaron en alguno de los otros GPIOs disponibles para comunicación I2C, no hay ningún problema. Yo lo conecté en el pin número 26 y número 27. Por lo tanto, aquí es donde yo defino que el número 26 está conectado a la SCL y el número 27 está conectado a la SDA. Aquí es donde se define. Es muy importante que ustedes definan adecuadamente estos pines, de lo contrario, no les va a obtener ninguna lectura cuando ustedes ejecuten su código. Entonces, ya una vez configurado esta parte de nuestras... Ahí le puse doble C, del módulo cero, I2C, cero. Nosotros pudimos haber utilizado otros módulos y así lo podemos configurar. Ok, entonces pasamos a la parte de la programación. De la configuración, perdón. Dentro de la configuración, lo que tenemos que hacer es, primero, comunicar nuestro módulo, nuestro integrado que tiene nuestro módulo de sensor. Lo tenemos que comunicar con la tarjeta. De lo contrario, no podemos continuar porque no estaríamos obteniendo ninguna señal, ninguna lectura. Para lo cual, lo primero que voy a hacer es configurar la comunicación serial. La comunicación serial, recuerden que lo hacemos a través de serial. En este caso, a diferencia de la comunicación serial o el puerto serial que se está utilizando para efectos de la simulación, es la número 1. Por lo tanto, tengo que utilizar serial1.bekin para inicializar mi comunicación serial y la velocidad que estamos utilizando de la comunicación serial en efectos de las simulaciones de 115,200. Perfectos, 115,200, ahí está, perfecto. Así, de esta forma, yo inicializo la comunicación serial que voy a tener con mi dispositivo. Y, en este caso, con esta comunicación serial me va a servir para estar imprimiendo datos y estar imprimiendo información a través del prompt que tenemos en el simulador como tal. Muy bien, entonces vamos a darle oportunidad a que se establezca adecuadamente el simulador, para lo cual voy a utilizar un ciclo wild. Vamos a darle un pequeño tiempo, que no comience la configuración hasta que la comunicación serial no sea la adecuada. Entonces, con un ciclo wild, yo voy a estar preguntando si ya quedó la comunicación serial, si ya quedó la comunicación serial. ¿Cómo lo hago? Este, muy sencillo. Que se ejecute esto mientras no ha quedado la comunicación serial. Que se quede ciclado aquí, para lo cual yo voy a utilizar el NOT. A través del símbolo de interrogación, de exclamación de cierre, yo voy a negar el siguiente parámetro. Para lo cual yo voy a decirle que mientras no esté lista la comunicación serial, simplemente se quede ciclado aquí. Y se salga una vez que esté lista la comunicación serial. Una buena práctica de programación para evitar pérdida de información cuando estamos utilizando la comunicación serial. Porque como bien saben, pues lleva su tiempo en lo que se inicialice, se configura. Que si bien es un tiempo ínfimo, un tiempo muy pequeño. Si nosotros empezamos o esperamos datos desde un inicio, pues se van a perder esa información. Por lo tanto, lo utilizo simplemente que se pierda un poquito de tiempo aquí. Para darle oportunidad a que se inicialice correctamente mi comunicación serial. Muy bien, ya está. Con esto ya le di espacio, tiempo, oportunidad para que se inicialice correctamente mi comunicación serial. Una vez que se inicialice correctamente, va a salirse del ciclo wild y va a continuar con la parte de la configuración. Entonces, ahora lo que vamos a inicializar es la comunicación I2C con el módulo del sensor, con el acelerómetro. Y para hacer eso, hago algo similar a lo que hice con la comunicación serial. Solamente que ahora tengo que definir cuál es la dirección que tiene mi módulo, mi acelerómetro como tal. Como lo hicimos en su momento con la LCD que se comunicaba por I2C. Muy bien, ¿cuál es la dirección que viene por default? La dirección es la 0x68 que es la que vamos a utilizar. Por lo tanto, aquí voy a poner primero que intente realizar la comunicación con el módulo a través de una función IF. Entonces, si no se realiza de forma exitosa, pues que imprima un texto que no se realizó de forma exitosa la comunicación. Y ya podemos hacer que se esté repitiendo o en su defecto que se quede sin más haciendo nada. Entonces, lo que voy a hacer es que se meta ahí si no se realizó exitosamente la comunicación. ¿Y cómo yo pregunto si se realizó la comunicación con el módulo del acelerómetro? Pues yo lo pregunto a través de un método que tengo dentro de la clase Adafruit MPU6050. Este método es el método Begin. Entonces, voy a accesar a través del objeto que yo creé que es MPU. MPU.begin Yo voy a intentar inicializar mi módulo del acelerómetro a través de... Lleva dos parámetros, lleva tres parámetros. El primer parámetro sería la dirección que les había comentado. Por default viene la 0x68. Les digo que yo voy a intentarlo a través de la comunicación serial que yo definí también al objeto a través del método de la función wire, de la librería wire. Entonces, yo le pregunto que estamos utilizando comunicación I2C a través de esta variable que yo creé. Este objeto que yo creé, perdón, que se llama custom I2C0, que fue el que yo creé. ¿Sale? Y vamos a ponerle que... Vamos a permitirle que el ID de mi sensor como tal, pues va a ser en este caso el número 0. Si tengo más conectados, pues yo le puedo cambiar y ir variando estos valores. Así estaríamos preguntando si se inicializó correctamente nuestro módulo como tal. Si no se inicializó y si no se puede comunicar, pues vamos a imprimir en el prompt un mensaje de que no se pudo conectar. Para lo cual yo voy a utilizar la función de Serial.print, en este caso Serial1.print. Voy a darle una nueva línea aquí mismo para evitarnos de estar imprimiendo líneas aparte. Println y voy a imprimir simplemente un texto que diga, no sé, falló la comunicación. Comunicación, no sé, la comunicación, como... Ay, le puse... Permítanme, falló la comunicación, falló... Ah, ¿no se pueden poner así esto? Sí, falló la comunicación... Con el acelerómetro, así le voy a poner, acelerómetro. Bueno, con el... Con el módulo... MPU6050. Así está, tal cual, punto y coma, muy importante. Y ustedes le ponen ahí el mensaje que ustedes quieran tener, el mensaje que ustedes quieran aplicar. Muy bien, entonces aquí está. Le... me sobró una P. Le voy a borrar la P para que no quede. Ok, eso nos va a salir en dado caso de que falle la comunicación una vez inicializada la comunicación Serial. Y lo que hacen en este tipo de módulos es que se quede clavado para obligar al usuario reiniciar el funcionamiento de todo el sistema como tal. Para no solamente estar intentando hacer la comunicación por si falla una cosa u otra cosa. Tienen que... Que... Este... Funcionar adecuadamente las dos, tanto la comunicación Serial como la comunicación I2C con el módulo. Para lo cual, utilizamos un while infinito en donde se va a quedar ciclado en dado caso de que falle la comunicación I2C con el módulo. Del acelerómetro. Y dentro del ciclimiento simplemente perdemos el tiempo y aquí se va a quedar en dado caso de que falle la comunicación. Ahí se quedó, ahí se va a quedar. Entonces voy a ejecutar mi código en este punto para ver si se conectó satisfactoriamente o qué es lo que está pasando. Obviamente como no le puse ningún mensaje en dado caso de que se conecte satisfactoriamente, pues simplemente se va a ejecutar el código sin arrojarme más nada. Sin arrojarme ningún mensaje, sin arrojarme ningún error, ningún nada. Entonces ahí es donde me voy a dar cuenta si está funcionando o no está funcionando. Y como pueden ver, está funcionando ya la simulación. No me arrojó este mensaje del fallo de la comunicación. Por lo tanto, yo doy por entendido que efectivamente se realizó la comunicación serial y la comunicación I2C satisfactoriamente. Entonces aquí podemos avanzar, aquí podemos avanzar satisfactoriamente. Ok, continuamos entonces con la parte de la configuración. Aquí después de la llave del IF como tal, vamos a crear los parámetros necesarios que tenemos en este módulo en específico. Ya es necesario si ustedes compran un módulo diferente, que chequen su hoja de datos para que determinen cuáles son los parámetros necesarios en su configuración. En el caso específico, los parámetros necesarios para este módulo son los que voy a anotar a continuación. Entonces, del objeto creado mpu y del método que sería, vamos a configurar el rango, el rango del acelerómetro. Para hacer eso tenemos que poner la función set acelerómetro en inglés. Recuerden que todas las funciones están en inglés porque las librerías las escribieron en inglés regularmente. Entonces, a ver, si no me equivoco, acelerómetro, ranch, ahí está. Si no me equivoqué al escribirlo, de todos modos ahorita nos va a decir, pero parece que lo escribí bien. Vamos a configurar el rango del acelerómetro. Y el rango del acelerómetro es, en este caso es de 16G, es de 16G como tal. Entonces ese es el rango que viene para este módulo y es el que vamos a utilizar. Para lo cual vamos a poner el siguiente parámetro. MPU, guión bajo, vamos a poner este, range, range o rango, range, espero no equivocarme. Ranch, MPU, este, range, perdón, es MPU y el módulo como tal que sería el 60-50, range. Y le vamos a poner que va a tener un rango de 16G. Recuerden que se mide, el acelerómetro se mide en Gs, en Gs, este, como si fuera Kakaroto, como si fuera Dragon Ball. Ahí está, muy bien. La aceleración se mide en 1G, 2G, 3G, como si fuera un avión, pues. Este, o bueno, quien vio Dragon Ball me entiende. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a poner el rango del giroscopio, para lo cual hacemos algo muy similar con MPU. Y vamos a utilizar ahora el método setGiroRange. Entonces para lo cual vamos a utilizar la función setGiro de giroscopio. Y en este caso sería el rango como tal. El rango lo vamos a utilizar de 250 de gradientes, que es el rango que manejamos en este módulo como tal. Para lo cual hacemos algo muy similar a lo que hicimos arriba, que sería MPU 6050, que sería el integrado como tal del módulo. Guión bajo, lo mismo, range, rango, nuevamente guión bajo. Y en este caso serían 250 de gradientes. Entonces podemos manejarlo así. Vamos a comenzar con esa configuración. Y por lo que sigue sería, ahora sí que, la banda, el ancho de banda de comunicación de nuestro módulo como tal. Para lo cual hay muchos rangos, ustedes pueden elegir dependiendo del módulo que compren. Nosotros aquí vamos a utilizar un ancho de banda de 21 Hz para su comunicación. Entonces vamos a utilizar MPU. MPU, lo mismo, algo muy similar, MPU. Y vamos a poner el ancho de banda. Vamos a configurar el ancho de banda con la función set, este, filter bandwidth. Ay, disculpen mi inglés. Band width. Width. Ahí está. Parece que lo escribí bien. Espero que esté bien. Bueno, de todos modos ahorita nos va a arrojar. Si nos equivocamos en algo. Ok. Voy a utilizar el mismo argumento. Un argumento muy similar al que utilizamos anteriormente. MPU, este, 60, 50, guión bajo. En este caso no vamos a utilizar, no vamos a configurar el rango. Vamos a utilizar el ancho de banda. Por lo tanto utilizamos band, guión bajo. Y utilizamos 21 Hz. Entonces 21, guión bajo, Hz. Ahí está. Esta es la configuración que, este, tenemos como tal. Vamos a darle un espacio para que se imprima, este, una nueva línea en blanco. Una vez que haya terminado la configuración como tal. Entonces vamos a utilizar un serial, serial1.println. Y vamos a imprimir simplemente una línea en blanco. Una línea en blanco como tal. Simplemente para, si se imprimió algo. O haya alguna basura. Nos dé chance. Le vamos a dar un pequeño retardo para que se establezcan todos los parámetros. Para que se establezca satisfactoriamente la configuración. Para la cual le voy a dar un retardo de pequeñito. Que sean unos 100 milisegundos. Y muy bien. Perfecto. Con esto ya tenemos la parte de la configuración satisfactoria. Ahora, ya nada más faltaría estar leyendo los datos y estarlos imprimiendo. En este caso lo vamos a imprimir a través de la comunicación serial. Pero pues bueno, una vez obtenido los datos, ustedes lo pueden hacer lo que quieran con ellos. Entonces voy a borrar esta parte de mi código. Como tal, voy a borrar esta parte de mi código para darle chance. Bueno, más bien lo voy a utilizar. Porque de hecho, voy a darle un pequeño retardo en los 10 milisegundos. En lo que se está actualizando toda la impresión de los datos. De los datos que voy a obtener del acelerómetro. Ok. ¿Cómo obtengo yo los datos o las lecturas? Para obtener los datos, recuerden que este acelerómetro tiene 3 señales que nos ofrece. Que es el acelerómetro en sus 3 ejes. El giroscopio en sus 3 ejes. Y también nos otorga la lectura de temperatura. Porque tiene integrado un sensor de temperatura aparentemente. Entonces eso ya depende también del módulo que ustedes consiguen. Que regularmente van a conseguir este que es el más común, el más comercial. Para comenzar con la lectura de los sensores como tal. Vamos a utilizar el método sensors-event. Vamos a leer un evento como tal de la lectura de los sensores. En este caso, bion-t. Y vamos a obtener lo que sería el acelerómetro, el giroscopio, y la temperatura. Eso es lo que vamos a obtener. Punto y coma, muy importante. Y vamos a utilizar el método del objeto mpu. Sin espacio, getEvent. Que sería básicamente que nos arroje toda esa información en un bloquecito de información. Eso es lo que estamos haciendo. Obtener toda esa información en un bloquecito de información. Y a través de las lecturas que voy a obtener. Voy a direccionar donde se almacenó esa información. Porque se almacena en un lado en nuestro chip. Como tal, y para acceder a donde se encuentra, utilizo la función Amperson. Que me permite acceder a una dirección de memoria. En este caso, redirecciono donde se encuentra el valor del acelerómetro. Coma, y acceso con Amperson también. Acceso a donde se encuentra el valor del giroscopio. Y por último, acceso a través nuevamente con Amperson. Donde se encuentra el valor de la temperatura. Muy bien. Ahora, ya tengo mis valores. Ya tengo mis valores leídos. Ya leí mi sensor como tal. Ahora lo que tengo que hacer es imprimirlo. Para lo cual, voy a imprimir a través de un serial1.println. Que se imprime en una nueva línea. Voy a imprimir primero el valor del acelerómetro como tal en el eje X. Vamos a estar imprimiendo el acelerómetro en el eje X. Entonces, voy a ponerle un texto simplemente para saber que es el acelerómetro en el eje X. Sería Axel de acelerómetro X. Le voy a poner dos puntos y un pequeño espacio para que se imprima. Ok. Lo que quiero es que se imprima en la misma línea. Por lo tanto, le voy a quitar el new line del print. Para que se me imprime la misma línea. Perfecto. Entonces, a continuación, tendría que imprimir el valor que yo tengo de la lectura del acelerómetro. Para lo cual, yo utilizo la función serial1.println. Para imprimir el valor del acelerómetro como tal en su eje X. Y el valor del acelerómetro en su eje X está en esta posición. Sería A punto aceleración, aceleración, punto y el eje correspondiente que sería X. Entonces, ya tenemos... Recuerden que tenemos el valor del acelerómetro en el parámetro A, en la dirección de memoria A. Entonces, lo que queremos es lo que está guardado de la aceleración como tal. Queremos, obviamente, el parámetro de aceleración en su eje X. Ok. Vamos a ejecutar nuestro código hasta ahorita. Vamos a ejecutar nuestro código para ver cómo funciona, cómo se comporta. Para ver si todo está bien, si todo está perfecto. Si todo va muy, muy bien. Bien, entonces, esperamos que se ejecute. Dice que me equivoqué en el MPU 6050. Me faltó un 0. Muy bien. Entonces, vamos a arreglarlo. Ok. Y serial1 no está. Ok. Este también es otro. Perfecto. No hay ningún problema. Lo arreglamos. MPU me faltó un 0. Lo arreglamos. Perfecto. Y por aquí había escrito un serial mal escrito que sería este. Precisamente, lo escribí mal. Así lo arreglamos. Parece que eran los dos errores que me estaba marcando. Compilemos nuevamente. Ejecutemos nuestro diagrama, nuestro diseño. Y esperemos que ahora sí se ejecute satisfactoriamente. Nuevamente, dice que no está declarado MPU 6050. Y nos sugiere una alternativa de 10 Hz. Ok. Es que le puse 20 Hz. Si no existen los 20 Hz, habíamos quedado que era 21. Entonces, por ahí se me pasó una disculpa. No existen 20 Hz. Por eso me está marcando error. Es 21 el que vamos a utilizar. Muy bien. Parece que ahora sí está todo bien. Esperemos que se ejecute. Nuevamente compilamos. Y le pedimos a los dioses del internet que nos ayuden en este momento crítico de la ejecución de nuestro diseño, de nuestro código. Utilizando el acelerómetro y la tarjeta Raspberry Pi Pico. Y ahí está perfectamente. Ustedes pueden ver que ya se está imprimiendo la información que le dijimos. Que se imprimiera la aceleración en el eje X. Que en este caso es 0. Si le doy clic a mi módulo, podemos ver que efectivamente es 0G. Entonces, si yo le voy modificando, por ejemplo, hasta que llegue a 1, por ejemplo, ustedes pueden ver que se está actualizando el valor leído de la aceleración. Y ustedes pueden ver que cuando es igual a 1G, es igual a 9.81. Bueno, ¿por qué? Porque así se mide la gravedad. En el caso de la gravedad, se mide como 9.81. Porque es la gravedad como tal, es una aceleración. Es una aceleración y los G se miden en gravedad. Es por eso les hacía la relación con Goku o Dragon Ball. Bueno, gente de cultura me entendió en este punto. Entonces, ustedes pueden ver que si modifico el valor leído de mi acelerómetro en el eje X, se está actualizando de forma automática. Muy bien, nos está funcionando perfectamente. Vamos entonces, casi, casi, voy a parar la simulación. Y vamos a imprimir por los otros dos, los otros valores, tanto de X como de Y. Para lo cual, estoy viendo que se me imprime todo en una línea. Necesito una pequeña separación. Simplemente para tener un poquito de orden al momento de imprimir. Voy a utilizar el Serial1.print. En este caso, voy a imprimir un pequeño espacio para imprimir después el valor de Y. Y después el valor de Z. Aprovechando que ya tengo el valor de X, vamos a imprimir el valor de Y y el valor de Z. Para lo cual, voy a ponerle aquí una coma. Una coma, una coma para definir que ahí va a haber otro valor para que me lo separe. Muy bien. Entonces, como ya imprimí el valor de X, voy a copiar estas tres líneas. Voy a copiar estas tres líneas para pegarlas justamente abajo. Y ahora, imprimir lo que sería la aceleración en Y. Y posteriormente, voy a tener que cambiar aquí. Y va a ser ahora la aceleración en Y. Y por último, necesito la aceleración en Z. Nuevamente, imprimo. Voy a copiar estas dos líneas porque al fin y al cabo sería la última lectura. Ya no necesito la coma. Y le voy a poner la aceleración en Z. Para lo cual voy a utilizar, aquí sería Z. Y aquí cambiamos el valor de Y por Z. Muy bien. Perfecto. Ejecutamos nuestro código. Vemos cómo se está comportando de forma satisfactoria. Espero yo. Este... Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esperemos que los dioses del internet nos ayuden y nos permitan una ejecución satisfactoria de nuestro diseño, de nuestro programa. Está perfectamente. Y ustedes pueden ver que se ve muy rápido. Espérenme, déjenme, bajo un poquito. Le voy a poner aquí unos... Unos... Voy a hacerlo cada 500 milisegundos. Digo, estamos simulando. Vamos a darle chance para visualizar. Lo voy a ejecutar cada 500 milisegundos para que la lectura se refresque cada medio segundo. Digo, ya ustedes definirán cada cuándo quieren hacer la lectura. Yo le voy a poner 500 milisegundos. Para efecto de la visualización como tal. Entonces, eso simplemente lo hago para efecto de la visualización. Ahora, obviamente, sería muy inadecuado utilizar ese retardo de 500 milisegundos cuando estemos ejecutando nuestro código de forma real. Ahí está. Perfecto. Entonces, este... Lo que estoy viendo es que no se alcanza a ver bien porque se pegan las letras. Entonces, creo que me hizo falta como que imprimirle una nueva línea. Pues voy a imprimirle aquí una nueva línea a través de Serial 1.print. Pero en este print sí voy a utilizar LN para que se imprima una nueva línea. Y simplemente le voy a imprimir. Pues nada. Simplemente lo que necesito es una nueva línea. Y ya está. Con eso, creo que ya quedaría un poquito mejor. Quedaría un poquito más leíble. Elegible, perdón. Elegible. Lo que sería la información que nos está arrojando a través de la comunicación serial. Perfecto. Esperamos que se compile satisfactoriamente. Le cuesta un poquito de trabajo porque de todos modos la librería está bastante completa. Está bastante rigurosa. Y ahí está. Ay, ahora sí se ve bien. Se ve bastante bien la información. Ahora sí. Ahora sí. De hecho, hasta podríamos modificar un poquito. Darle un espacio aquí. Y un espacio aquí. Digo, si somos un poquito rigurosos. Le vamos a dar un espacio aquí. Y así. Y podríamos cambiar esta coma por un punto y coma. El chiste es que ya salió. Felicidades. Ya salió. Sé que en su casita les está saliendo de forma perfecta. De forma adecuada. Todo lo que sería la información que nos arroja. En este caso, un módulo del acelerómetro conectado por I2C a una Raspberry Pi Pico. Una gran información que les dejo. Una gran información que les dejo. Esperemos que se compile satisfactoriamente. Y podemos ver que efectivamente el código está funcionando perfecta. Perfectamente. Ahí está. Vamos a esperar un poquitín. Se ejecuta satisfactoriamente. Y ahora sí. Tenemos la aceleración en X. La aceleración en Y. Y la aceleración en Z. Y la aceleración en Z está en 1. Curiosamente muy buena la simulación. Porque se supone que la aceleración que está recibiendo nuestro módulo como tal. Independientemente de donde se encuentre. Es de 1. Una G. Pues es la gravedad de la tierra como tal. Y está en 9.81 metros cuadrados sobre segundo. Es la aceleración que tenemos. Entonces si yo modifico la aceleración en Z. Ustedes pueden ver que efectivamente estamos obteniendo la lectura correspondiente. En Y lo mismo. Y en X exactamente lo mismo. Ahí está. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Ahí queda. Ahí está la lectura. Ahora. Para como tip final. Si ustedes quisieran obtener el valor del giroscopio. Haríamos exactamente lo mismo. En lugar de la A. Estaríamos utilizando la G. Y en lugar de aceleración. Estaríamos utilizando giro en X. Giro en Y. Y giro en Z. Y de esa manera estaríamos obteniendo la aceleración. Y la aceleración angular a través de su giroscopio. Pues bueno. Creo que hasta aquí queda el video. Hasta aquí queda el pequeño tutorial de la conexión, configuración y programación del módulo MPU6050. Acelerómetro y giroscopio con una tarjeta de Raspberry Pi Pico. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden amigos que esto es Vanity Source. Adiós.